Sí, la verdad que empecé bastante de grande y llegué a un equipo de Nacional B en Argentina, Atlético de Rafaela, donde estuve tres temporadas. Las dos últimas temporadas jugamos la promoción, como le dicen allá, con un equipo de primera y la perdimos a las dos veces. Así que tuve que irme a préstamo a un equipo de tercera edición. Y bueno, cuando uno llega a los equipos de tercera edición le cuesta mucho y empezás a girar por ese entorno. Entonces el esfuerzo tiene que ser el doble y la verdad que hay muchos jugadores y cuesta. Así que a mí me llevó varios años conseguir jugar en primera. Un gusto saludarte, Fernando, y felicitaciones. Muchas gracias a ti. Y qué bueno que lo digas porque hay muchos chicos que te están viendo y muchos chicos que quizás se quieren dedicar a esto, al fútbol, y que te ven en este presente tan dulce y piensan que siempre fue así, ¿no? Entonces es muy bueno que lo cuentes. Y yo me imagino que también se lo cuentas a los chicos que entrenan con vos, ¿no? Sí, la verdad que hablamos mucho con los chicos que compartimos el día a día. Pero más que nada en vez de contar por ahí, se cuenta la historia de cada jugador, pero por ahí se cuenta más el aprendizaje. Sí, mirá, cuando César se fue, nosotros perdimos por el lado derecho mucho juego, donde las transiciones eran más rápidas. Hoy por ahí nos costó encontrar ese juego que venía bastante fluido. Entonces nosotros en algún punto tuvimos muchos déficits por ahí. Pato Yáñez, te quiere saludar. Sí, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Pato. Sí, diste una vuelta larga, como decía Fernanda en tu comienzo, y también diste una vuelta que te costó hacer goles al comienzo en la Universidad Católica. Es como lo dice Luca habitualmente, que cuando entra un gol, entra a los demás, se te hace más fácil. Pero además ha marcado goles importantes. Es decir, no marcas goles con equipos menores, sino que con equipos grandes a nivel internacional. Sí, bonito. Y hermoso, ¿no? De bella factura. ¿Cuánto influye además el estar en una institución como católica, que es un lujo para tu tranquilidad y rendimiento? Sí, la verdad que estamos en una institución que está pasando por un momento maravilloso también. Viene de años trabajando muy bien. No lo digo yo, lo dicen ustedes. Así que eso da mucha tranquilidad para trabajar el día a día. Y eso por ahí también hace que todo sea más fácil, como más o menos lo explicas vos. Me queda la sensación de que, más allá de ser punteros y ser el equipo que está posicionado con mayores opciones y chances, hay un punto de inflexión desde el rendimiento individual y colectivo después de haber quedado fuera de Sudamericana. Les pegó muy fuerte y eso le ha costado poder superar ese momento que me imagino fue complicado porque tenía mucha ambición y mucha hambre de poder llegar a por lo menos una final. ¿Cómo estás? Sí, totalmente. Porque conseguimos un resultado importante en Buenos Aires, que era difícil, contra un equipo que es un gran equipo, muy dinámico, con un gran técnico. Y quedar afuera del local, la verdad que nos golpeó fuerte. Se notó en el transcurso de dos o tres fechas que quizás no pudimos tener un buen juego y tampoco pudimos ganar. Fernando, sí, yo pensaba en eso. Seguramente les debe haber pegado. Porque después vino una baja en el rendimiento de Católica, expresado en los resultados. Empataron cuatro partidos seguidos. Les empezó a costar mucho más. ¿Fue eso o fue también la salida de Pinares? Ya te la comentó Luca en términos particulares contigo, pero en razón del equipo en general. ¿La salida de Pinares afectó más que el quedar fuera de la Copa? Mirá, cuando César se fue, nosotros ya habíamos empezado a competir en la Copa... ¿En Sudamericana? En Sudamericana. Y habíamos hecho unos grandes partidos. Entonces, yo creo que el golpe anímico fue quedar afuera y cómo volver a pensar en el torneo local, que obviamente veníamos bien, pero veníamos con un alza importante en los dos frentes. Entonces, quedar afuera repentinamente y ni esperado también, no golpeó. Y Fernando, la mano de Holland, ¿es un técnico distinto a los que estuviste en tu paso por Argentina en general? Desde la metodología, desde la forma, desde la planificación y desde la propuesta que quiere. Sí, es un técnico muy intenso. Lo vive el día a día intensamente, en los partidos también. Es muy exigente, como otros que tuve, pero con un fútbol diferente a lo que he tenido anteriormente. Es muy táctico y le da mucha prioridad a cuidar la pelota, al pase y la recepción muchísimo también. Depende cómo se le hace al compañero, cómo la recibe el compañero, muy importante para él. Y yo creo que se saca mucha ventaja de esa forma.